Música Gracias, buenos días. La pregunta es a nombre mío, soy profesor de literatura y también de una alumna del doctorado, a quien le estoy haciendo, no sé, si el favor de dirigir la tesis y nos encontramos en un programa muy interesante. ¿Cuál es su opinión sobre esta diáspora de nuevos medios? ¿Qué va a pasar o qué ha pasado con el concepto de texto y el concepto de autor desde esta nueva lógica que usted plantea? Muy bien, me pareció, en la cuestión del capitalismo estético. Me parece que la literatura va a ser uno de los principales referentes de este nuevo capitalismo estético. Me gustaría oír su opinión más precisamente en eso. Gracias. Gracias por su pregunta. Bon, bref, des imágenes. Mais en realidad, l'écrit, el texto, no está para nada cayéndose. De una cierta medida, nunca se ha escrito tanto con los blogs, por ejemplo. Hay, por supuesto, las escrituras de jóvenes, que en el plano escritico-cultural no tienen un nivel... Pero bueno, creo que el porvenir de la escritura puede ver de manera positiva. Porque cuando se ve, por ejemplo, el peso que representan las industrias de programas audiovisuales, el gros, là-dedans, son las series televisivas. Lo más importante son las series de tele. Pero la serie de televisión no es un arte de la imagen, precisamente, es el arte del relato. El trabajo de la imagen existe, por supuesto, pero... El trabajo de la imagen existe, pero... El trabajo de la imagen existe, pero... No es la imagen que hace el éxito de las series televisivas. Es el rこ mystical. Es el rato. Es un arte del relato. Y el arte del relato... Y el arte del relato... Y el arte del relato... las manifestaciones, no estéticas, por lo que eran los recits, eran los mitos antiguos, luego se transformó en teatro, etc. Y hoy vemos que la civilización de la pantalla va estimular eso. El cine, pero el mundo de la serie televisiva es considerable, pero el mundo de la serie televisiva es considerable. Puede representar una fuerza económica gigantesca, porque en Estados Unidos, el poste de exportación número uno es el audiovisual. Lo que más exporta, el cine, la música, los programas de televisión, las series, esencialmente, deja más dinero que la aeronautica, la chimía, la química, los carros y la agricultura. Es un poste de exportación enorme, y ahí la escritura para el relato es fundamental. Y es fundamental. A menudo se ve la diferencia entre, digamos, un film d'acción, etc., de profesionales de Hollywood, y los otros, hay una calidad de escritura, porque ellos son los expertos, con una división del trabajo, lo entendieron muy bien. Hace unos años hubo una huelga de los guionistas. Y porque querían obtener, obtener dinero de los guionistas, porque ellos están en el corazón de la escritura. Y con la imagen, pero la escritura es importante. Y con profesionales, y en las universidades, hay maestría, seminarios, para aprender, para escribir, para la pantalla. La pregunta es respecto a los estudiantes. Y todos los profesores se quejan un poco de esto. Porque, por Internet, hay la práctica del copy-paste. Y todos los profesores reciben cosas. Yo lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. ¿Qué es esto, exactamente? Es fácil, un cole. Es fácil, uno pega. No, nunca fue. No es nuevo. Siempre se pudo copiar. El plagio, no es un fenómeno nuevo. No, pero, nuevas tecnologías lo facilitan. Nuevo, pero las nuevas tecnologías lo facilitan. Bueno, no, 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 no. No arces el texto, no, 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 lo copia y lo pega. Esto es parte del trabajo del maestro, que tiene que ser muy vigilante. Yo pienso que todo esto es una herramienta formidable para la estructura, a mi nivel muy modesto, yo veo como para las investigaciones que yo podía hacer hace 20, 25 años, cuando no tenía acceso a la red, y ahora es increíble, el tiempo que me era necesario. Encontrar la mínima información y verificarla, aquí con algunos tics, lo encuentra, hay que verificar, por supuesto, pero bueno, después de tres o cuatro veces uno tiene, uno lo verificó, antes había que buscar en la biblioteca, que era terrible. Entonces, yo pienso que en este plano hay que ser optimista, hay un problema que queda, que no es brancable, pero es real. El aprendizaje elemental de la escritura. Porque, desde hace ciclos o hasta milenio, se aprende la escritura, con reglas muy estrictas, con mecanismos de aprendizaje, de repetición, muy estrictos. Yo todavía conocí esto en los años 50, ejercicios de repetición, volver a copiar los errores, era algo tradicional. Y, desde los 60, el nombre de la expresión personal, la libertad del niño y la motivación, muchos profesores, incluso las instrucciones, no es necesario la libertad, la expresividad. Después veo los resultados, a menudo son catastróficos, no todos. Pero los muy buenos siempre salen, siempre destacan, pero los otros no. Y vemos gente que llegan a la universidad, que no saben escribir. Ahí pienso que fuimos demasiado lejos, en esta lógica de la expresividad. La expresividad es formidable, pero puede tenerse una verdadera expresividad si no se conocen los mecanismos. Escribir, si uno quiere tocar violín, hay que ensayar y ensayar y otra vez ensayar. No veo por qué la escritura sería, como por magia, algo que escape a esto. No es el problema, los ejercicios creativos y todo eso, pero la memorización, la repetición. No podemos ahorrarnos eso, aún si a nuestros estudiantes no les gusta mucho. ¿Qué tal? Soy Ana Cecilia Torres y yo estoy a cargo de la carrera de periodismo aquí en el TEC de Monterrey. Y un poquito en el sentido de la pregunta anterior, nos hacemos muchas veces la pregunta ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el futuro del periodismo impreso? Evidentemente la pantalla está ganándole mucho el terreno a los periódicos, a las revistas, etc. Estamos tratando de que los jóvenes se adapten al periodismo del siglo XXI. Y me gustaría mucho saber qué futuro le ve al periodismo impreso y cuál pudiera ser una buena salida para rescatar este medio tan importante de comunicación. Gracias. Como todos, yo sigo la actualidad y conozco las grandes dificultades de la prensa en papel, incluyendo los ejemplos americanos que son instituciones que desaparecieron en algunos años, periódicos que eran centenarios. Yo creo que habrá la posibilidad de ver una prensa en papel, seguir viviendo, pero la veo en nichos muy especializados. Porque ahora, si es nada más para informarse rápidamente, ¿por qué comprar un periódico? Está la tele, va uno sobre internet, incluso sobre los sitios, sobre Yahoo, están los grandes eventos luego, luego. Los títulos bastan para estar en corriente, o incluso hay pequeños comentarios. Pero si se hace una prensa económica, diplomática, se puede imaginar, pero entonces hay que jalar, poner la barra más arriba. No es contradictorio, por cierto, con la prensa en el web, porque ahora está el almacenamiento. Y funciona bastante bien. El ejemplo francés que yo conozco es el periódico Le Monde, que es el periódico que se considera como referencia. Hay muchos pedidos, la gente paga para tener acceso a tal o cual información. Probablemente es algo que va a seguir en el porvenir. Vamos a tener probablemente los extremos. Los extremos. Va a haber una especie de información rápida, factual de las cosas, gratuita. Y por otro lado, cosas de calidad que habrá que pagar, por las cuales habrá que pagar. Y eso me parece bien, porque es una profesión, y es una profesión donde la gente está inquieta. Porque están las estrellas, pero hay pocas estrellas. Para muchos es un trabajo muy gratificante. Va a haber que esperar que a través de los nuevos medios se pueda dejar esta oportunidad de un periodismo de investigación de calidad. Yo pienso que el mundo en el cual estamos es abierto, hay lugar para una diversificación muy grande, creo yo, de la prensa. Pero les doy respuestas muy sencillas, porque no soy experto de la cuestión de la evolución de la prensa. Hola, mi nombre es Marta Sañudo, soy profesora de filosofía, aquí en el TEC. Mi pregunta es en relación con lo que escuché ayer, que me pareció muy interesante toda su disquisición que hizo sobre el arte y la posición de lo que le llamo usted transestética. Y mi pregunta es una visión que tengo que tal vez me permitía identificar algunas cosas de las que usted decía y quiero contrastarlas con su opinión. A mí me parece que usted no hace una distinción entre alta cultura y baja cultura. Cuando habla de cultura, con frecuencia habla de consumo y me parece que muchas de las distinciones o de las críticas que hace a la actualidad tienen que ver con el hecho de si la cultura alta se ha perdido porque la cultura baja, digamos, la mala literatura, el arte mediocre o si no le queremos llamar arte, bueno pues las artesanías que parecen arte. Es tan empujada por los medios de comunicación como cultura alta que entonces están perdiendo esos espacios pequeñitos que había y que entonces la crítica es como si el régimen democrático a diferencia de una aristocracia nos hiciera que lo que se promueve es toda una cultura que las masas consumen y que entra a las universidades. Por ejemplo, como si fuera buena educación, por ejemplo, como si fuera buena educación, lo que tal vez no es educación, que los profesores entonces nos engañemos queriendo dar una educación pero adaptada a estas masas que no leen buena literatura, etc. Entonces mi pregunta es si le parece una buena distinción o porque usted nos la comenta, algo así entre lo que antes era una élite que tenía acceso, ahora resulta que está a la mano de todos, gracias a la tecnología, pero eso que está a mano de todos no es de buena calidad o no es de excelencia como antes la entendíamos. ¿Qué le parece esta distinción? ¿Qué le parece esta distinción? ¿Qué le parece esta distinción? Es una amplia pregunta ahí. ¿Hay una tradición crítica que va desde la escuela de Frankfurt, Marcus, Anna Arendt, que el capitalismo, que dice que el capitalismo, finalmente, no solo crea una mala cultura? Quich, sino que destruye la cultura, destruye la cultura y lo que produce es una no cultura, una anticultura. Eso es muy fuerte con Anna Arendt, porque ella hace la distinción entre la cultura y el consumo. Para ella el criterio, podemos partir de esa definición, es sencillo, ella dice, lo que hace la cultura, la grandeza de la cultura es que es inmortal. Resiste al tiempo, continuamos admirando el Partenón, la Capella Sixtina, algunos catedrales, Cervantes, el tiempo pasó, pero... El tiempo pasó, pero sigue siendo igual de rico en valores. En cambio, el mercado, lo que el capitalismo produce, se autodestruye casi instantáneamente, es puro consumo, entonces no queda nada. Entonces la pregunta es, hay varios, por supuesto. ¿Acaso el capitalismo ha producido solo de la anticultura, que solo es consumo, o...? ¿Acaso se puede ver de otra manera el problema? Yo traté de decir que tal vez no es tan sencillo. Si tomamos el caso, que fue la ocasión de este encuentro entre el cine y el mundo de las pantallas, pero lo podemos ampliar con la publicidad, la música, me parece que lo que el capitalismo produjo no es una no cultura, y produjo un tipo de arte particular, que yo llamé... Artes de consumo de masas. O bien hay una posición diciendo que todo esto, de todas maneras no es nada, no es arte, no es cultura, es mercancía, son productos. Son como jaboncillos, jabones, los usamos y los tiramos. Pero eso no me parece satisfactorio. ¿Por qué? Porque lo que todas estas producciones, una afiche publicitaria, un anuncio, crean emociones, pueden hacer, eventualmente, pueden llevar a la reflexión, pueden provocar sueños, y suponen un trabajo, un trabajo de arte, entre comillas, ya que hay un trabajo sobre el estilo, sobre la forma. Y es cierto que ahora hay, en todos lados, los museos de la publicidad, los museos del cine, de lo que antes era despreciado, etc. Ahora lo vemos, lo miramos de otra manera, incluso a veces con cierta admiración. Entonces, retomo la expresión arte de consumo de masa, no sólo como se dice arte de masa, porque arte de masa, la palabra, la expresión no me parece justa, la arquitectura, es un arte masivo, porque se puede dirigir a todo el mundo, pero no es un arte de consumo. Se hace un edificio y se queda ahí, por largo tiempo, pero lo propio del capitalismo, es que inventó un arte de un tipo nuevo, que son los artes de consumo de masa. Siempre hubo diferentes tipos de arte, y incluso de calidad de arte, porque en las antiguas sociedades, por lo menos había oposición entre la cultura sabia o alta y la cultura popular, con un gran desprecio de unos hacia otros, consideraban que eran bárbaros, salvajes, y luego estaba la única verdadera cultura, la única considerada como verdadera, era la cultura europea, y luego estaba la de los salvajes, pero era bárbara. Por supuesto, había gente en occidente como Montaigne, que empezaron a decir, no, para nada, también es cultura, es la de ellos, pero bueno, grosso modo, nuestro universo cultural estaba muy jerarquizado, todo estaba jerarquizado. cultura alta, cultura popular, y en la cultura alta, había jerarquías también, la poesía arriba, la pintura muerta en bas, la naturaleza muerta en pintura abajo, la pintura religiosa y histórica arriba, y las pinturas de género, todo eso, todo el universo, era un universo jerarquizado, lo que es normal, eran sociedades jerarquicas, aristocráticas, y la cultura no escapó, a este universo de jerarquización. En este plano, entonces, el capitalismo, no hace más que agregar algo, para las artes religiosas, artes de la corte, artes populares, y el capitalismo creó algo, que es un arte de consumo de masas. Y un arte de consumación de masas, en términos estructurales, yo diría que son artes estructurados por la moda. ¿Y qué significa la moda? Es la lógica del efímero, y de la seducción. En mi opinión, el cine, la música, la publicidad funciona. ¿Qué se hace? Se producen cosas, pero rápido. En el cine, se hacen películas, los mayores lanzan decenas y decenas de películas, cada año. Y la música, populares, cada rato hay éxitos, y la publicidad es igual también. Cada tres meses se cambian los anuncios. Estamos ahí en una lógica de renovación permanente, sistemática, que es la lógica de la moda. No hay moda eterna. Por definición, la moda deja de ser vigente. Esta lógica de renovación permanente, ahora está en el corazón de las industrias culturales y de las artes de masa. De las industrias culturales y de las artes de masa, de consumo de masa. Y la segunda lógica es la seducción porque están hechos para agradar, para vender. Es un sistema mercantil y no está hecho en una óptica desinteresada. Todo esto construye un universo de diversión que, si vuelvo al principio de nuestra plática, si solo se conserva el criterio de la eternidad, entonces no estamos en la cultura aquí. Pero si no tomamos este criterio, podemos considerar que es la invención de un tipo de cultura diferente y diferente efectivamente que tiene la característica que es fácil. Las culturas, la alta cultura, como usted decía, requieren una formación. para apreciar una obra del 480, hay que conocer el relato cristiano, la Biblia, si no, no se ven personajes, colores y no se entiende nada. Pero para ver el Titanic, no hay problema. Chino, hindú, aún mexicano, todo el mundo entiende. No hay ningún problema. No es necesario tener una cultura sabia, alta, para entender esto. Entonces, lo propio de estas artes de consumo de masas, es que no existe ninguna formación básica. por eso se dice que son artes fáciles en cierta medida. Avancemos en la argumentación. Acaso, lo que es fácil y accesible para todos significa acaso lo que es yo reflexioné largamente sobre esto y me dije si tomamos ahora para el público el lado de la recepción, si uno llora al oír una canción de Whitney Houston y si uno llora escuchando una sonata romántica, no son las mismas obras, estamos de acuerdo, pero la calidad o la emoción en ambos casos ¿cuál es la diferencia? ¿por qué deberíamos negar el arte de consumo de masas, el arte mercantil también puede provocar emociones estéticas? Esta emoción estética en el sentido de estético en el sentido griego del término de las sensaciones las películas en particular la música son artes muy emocionales que no no dejan de suscitar emociones de provocar incluso visuales es un tema apasionante el cine inventó la estrella la estrella de cine es una obra maestra en su ámbito como realización y que hizo soñar a millones de gentes hay una perfección hay una perfección en la estrella miren Greta Garbo Marilyn Monroe es una creación Marilyn Monroe no es así realmente están las uñas el peluquero todo eso es una construcción es una obra maestra es una verdadera felicidad verlas el hecho que sea con una motivación mercantil no invalida esta calidad indeneablemente estética la estrella es una creación magnífica porque ahí consideraríamos que no es arte y lo hice notar Baudelaire ya había subrayado este problema hay un parentesco entre el arte y el maquillaje la mujer que se maquilla se transforma en una estatua Baudelaire detestaba la naturaleza la mujer solo le gustaba cuando estaba maquillada porque se volvía una obra maestra una obra de arte y tengo el sentimiento que finalmente el capitalismo es capaz perfectamente de hacer esto retomo su pregunta nunca dije que no hay diferencia al contrario digo que crea un otro tipo de cultura otro tipo de arte pero no es un no arte no es lo mismo pienso que hay una distinción sobre todo que en las artes de consumo de masas hay cosas muy diferentes hay anuncios publicidades hay anuncios muy malas que es solo un macheteo se produce presenta el producto y ya el trabajo digamos artístico estilístico siempre hay pero ahí está muy pequeño 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 pero hay anuncios publicitarios que son una maravilla una obra maestra todo el mundo lo sabe son minoritarios por supuesto estoy de acuerdo pero hay unos excelentes con humor desde los años 60 70 en particular la publicidad británica ha dado cosas muy chistosas en algunos segundos muestran algo y es un verdadero lo que quiero decir es que el capitalismo no es solo una máquina inestética que produce puras cosas kitsch y tal vez lo hace cada vez menos porque cuando vemos por ejemplo todos los aparatos de hi-tech no domina para nada el kitch los celulares el ipad las tabletas son muy puros ahí tenemos el 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 vínculo con el big market lo que antes hubiera sido casi abstracción el mercado pudo hacer de esto un producto de masa y el éxito formidable de apple es impresionante es un diseño abstracto muy puro no hay nada es táctil todo está muy ligero no estamos ahí en el skitch es lo contrario y entonces Steve Jobs estaba muy impresionado por esto por el el diseño de los carros alemanes con ese rigorismo estricto yo creo que nos vamos a ver en las sociedades con estéticas extremadamente diferentes y sobre todo no podemos esperar del capitalismo artista que crea obras maestras en la escala de lo que pudo ser la gran cultura de antes capitalismo no le podemos exigir que crea el equivalente de la crítica a la razón pura no es esto pero entre esto y en la nada la mediocridad porque eso era en los textos de adorno era la barbarie el capitalismo produce barbarie no es lo que yo observo es capaz de crear cosas realmente mediocres es cierto es cierto pero también es capaz sobre todo de producir cosas intermediarias y soy muy sensible a esto cosas que no son tal vez para la eternidad pero cosas que no son que valen algo que no son una nulidad hay películas que no están a la escala del acorazado potentín o del citizen kane por supuesto no vamos a retomar siempre las obras maestras pero la cultura para mí no es solo no son solo obras maestras entre la obra maestra y la nada hay películas excelentes que tienen calidad hay muchos no voy a dar títulos es bastante bueno hay algo ahí y ahí el capitalismo puede hacer cosas y podemos hacerlo progresar en este sentido porque la calidad puede unirse ligarse con la masa y el problema es que esta alta cultura solo era para una élite el capitalismo es capaz de hacer cosas que no están a esta escala pero que como quiera tienen cierta calidad y no equivalen a la barbarie bueno buenos días en su último libro usted habla de un fenómeno pues que da mucho que pensar y a usted le ha llamado este fenómeno la artificación del mundo la asialización la artificación del mundo justo refiriéndose a una frase de Oscar Wilde de que la vida imita el arte mucho más que el arte imita la vida pero hasta qué punto esta artificación determina incluso yo podría decir coloniza nuestra imaginación nuestros deseos nuestros comportamientos sí esta idea de Oscar Wilde me ha impresionado mucho la usé también en el libro de la pantalla global me sirvió de interpretación para la naturaleza del cine es la idea según la cual el arte no es simplemente algo que copie que copia el arte es una creación de modelos que cambia la relación al mundo con el mundo vemos el mundo con los lentes del arte Oscar Wilde hacía notar que antes de los impresionistas la pintura impresionista nadie veía cuando había niebla la niebla no es algo bonito después de las obras de Monet ah una niebla tiene encanto y uno puede puede gustarle la niebla pero nos gusta la niebla porque existe la pintura impresionista de lo mismo modo que hay millones de gentes van a contemplar las cimas nevadas de las montañas y durante milenios la montaña daba miedo no había emoción estética ante las montañas Gousseau empezó a hablar y describir el encanto de la montaña entonces la montaña se volvió un objeto de deseo y de amor por largo tiempo fue a través de la poesía de la literatura y de la pintura y con el siglo XX el cine las imágenes siguió con esto con un impacto sobre sobre muchas cosas incluyendo ahora la arquitectura las arquitecturas espectáculo me parece son arquitecturas que se ven y se miran como una película como si fueran y en todos lados queremos ver películas si no hay película nos aburrimos hoy el imaginario del cine la distracción el espectáculo de la seducción tiene que estar en todos lados en la publicidad en el reportaje deportivo todo eso son como películas y en el otro sentido eso va más lejos porque me parece que todo esto creó una especie de democratización no sólo de la mirada sino del gusto del placer de hacer cosas se denunció a menudo desde los 60 el libro de Borg que hablaba de sociedad del espectáculo diciendo que el universo del consumo es un universo de pasividad uno está delante de la tele si efectivamente o en el cine uno va de compras uno mira la vitrina la vitrina le gusta pero uno está pasivo uno está hipnotizado como decía de Borg y para él por eso era objeto de la crítica una sociedad que transforma que cosifica a los hombres y los transforma en en objetos pasivos en objetos pasivos me parece que esta multiplicación de las imágenes de las pantallas a conduir a a a querer a hacer de tal suerte que uno no quiere solo ser un consumidor y las nuevas tecnologías lo permiten porque antes no era posible ante la televisión no había más que mirar o apagar el aparato pero ahora con el web con el web 2.0 recibe las imágenes pero puede decir que le parece puede dar su opinión se ha vuelto actor los teléfonos los teléfonos los teléfonos las cámaras hace que todo el mundo toma películas la gente toma películas y fotos todo el tiempo yo yo siento en la generación joven una sensibilidad hacia la imagen muy fuerte y el gusto de hacer cosas basta correr en facebook para ver hay muchísimas fotos la gente comunica por foto yo soy lo que pongo a través de las fotos y me gusta no juzgaremos la calidad pero veo un deseo de originalidad de mostrar cosas que no se han visto a veces entra sobre facebook ni siquiera está la foto de ellos cuando entran sobre el sitio de una persona muestran su medio ambiente las fotos que les gusta o las publicidades que les gusta hay un gusto una cultura de la singularidad de lo singular más o menos afirmada pero eso da una lectura más compleja del mundo en el cual estamos que favorece por un lado la fiebre del consumo por supuesto y no creo que estemos cerca de salir de ahí esto no se ha acabado para mí no comparto esos discursos que dicen que con la crisis la gente va a tomar su distancia con respecto al consumo no eso no es cierto pero no es lo que yo veo eso no es lo que yo veo eso es la cultura de los tipo Newwich pero ellos no consumen una cosa pero toman el avión tienen celulares están super equipados tienen playlists con 3000 canciones es consumo como quiera pero es cierto que en mismo tiempo hay un deseo de hacer cosas un deseo de hacer cosas un deseo de expresarse ese deseo de expresividad se puede medir primero es el aumento formidable de lo que se llaman las profesiones creativas esto se mede en todos los países desarrollados el número de arquitectos de diseñadores de pintores de curadores de exposiciones de museos todas estas profesiones explotaron el número entonces el capitalismo artista también es esto a nivel de las profesiones y además las profesiones estrictamente artísticas danseurs chanteurs peintres sculptores todo esto en nombre en cuanto al número tenemos las cifras mucho y finalmente deseos de expresión de gente cuyo cuya posición no es esa pero no están lejos o que son bastante buenos grupos musicales peintres el pintor créativo photographe vidéaste el videógrafo yo observo el número de el número cada vez más grandes de exposiciones de galerías de todo esto y en los jóvenes hay una pasión de hacer cosas entonces hay dos cosas por un lado podemos criticar efectivamente y yo lo he hecho en otros libros una civilización de consumo excesivo que da demasiado peso al consumo las marcas y todo eso es demasiado pero por otro lado vemos que para mucha gente esto no basta y paradójicamente esto les crea un deseo de hacer cosas y aquí la escuela tiene su papel la escuela debe favorizar el trabajo hacia la calidad pienso que después de toda esta reflexión que estoy llevando a cabo las esperanzas revolucionarias siguen tal vez pero ya no tienen eco ya no tienen sustancia la idea de radicalidad de 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 la 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 lo que hay que jugar es la calidad la la tarjeta de la calidad no la de la Revolución la de la calidad la podemos meterla en un sistema que tiene muchos tornillos pero no sólo tiene tornillos para permitirnos hacer cosas cosas de calidad hay que denunciar es la mediocridad porque hay mucha hay mucho que hacer hay muchas cosas que hacer Cuando hablo de un capitalismo artista, no es un mundo que se vuelve bello. Ustedes ven el urbanismo, los programas de tele, hay mucho que decir, todos tenemos ese sentimiento de... Si el cambiar y cambiar de canal está tan desarrollado es porque la tele no es satisfactoria. Con presupuestos del mismo monto se pueden hacer cosas diferentes. Eso es. Bueno, es lo que otro fondo decía, es el talento. Antes decíamos, es el talento, pero bueno, el talento se prepara. Es el trabajo de la escuela. Entonces, yo pienso que la batalla del porvenir es la batalla de la calidad. Eso es que debemos en todos lados dar a entender como profesores, como padres, pero aún con las empresas. Porque se subestima eso. Los consumidores aprecian la calidad cuando vemos el éxito de Apple. ¿Por qué es? Porque la gente aprecia la calidad. Han sido formados y pueden apreciarla. Y eso nos remite a la escuela, al papel de la escuela. Debemos continuar a transmitir la tradición, que es una fuente de creación, y empujar a nuestros estudiantes, diciéndoles que se puede hacer algo mejor, que no hay que contentarse con lo más fácil. Y que se pueden hacer cosas para un público amplio y para el mercado, sin tener que hacer cosas mediocres. Tenemos muchos ejemplos en el mundo, hay muchísimos. Yo pienso que el tema de la calidad en la creación, como en la vida cotidiana, es el faro, la luz que debe guiarnos, iluminarnos para este siglo XXI. La modernidad se lanzó en la batalla de la cantidad. Más carros, más televisión, más bienestar, producir, producir, producir más, productividad. Y esa batalla la ganó. La producción de masa, ahí está. Y en el siglo XXI, cambiamos, es un cambio de software, yo diría, tenemos que invertir en la calidad. Y son los países que van a ganar, van a ganar gracias a la calidad. Vean, por cierto, los mercados que exportan, los mercados del futuro, son de la calidad. El software, el lujo, los carros alemanes, todos esos son mercados de calidad. Siempre habrá mercados de masa que producen cosas repetitivas. Hay que situarse rápidamente para estar en el primer lugar. Y son los mercados de la creatividad. Y de nuevo, la cultura retoma su sentido, porque... Es con conceptos, con símbolos que se crea calidad. No únicamente con máquinas para extraer petróleo y gases shale. Me voy a permitir una pregunta, yo como profesora de filosofía. En este universo en el que impera el consumo y esta explosión de la creatividad, en el contexto de este nuevo tipo de arte que ha creado el capitalismo, este arte de consumo de masas, ¿cuál es el espacio para el pensamiento crítico? Es decir, ¿no tendríamos en esta búsqueda de la seducción una reducción a la forma pura y que no tengamos el espacio para la capacidad de pensarnos y de repensarnos constantemente? Es una pregunta central desde los años 60. La idea es que las tecnologías de la seducción eran tecnologías de mistificación que ahogaban el sentido crítico en particular, el sentido revolucionario, que el capitalismo tenía ese poder de absorber a los individuos en la búsqueda de los placeres y del bienestar y, por ende, impedirles pensar, para decir las cosas simplemente. Ya no pensamos, porque hay que distraerse. Entertainment, como dicen los americanos, están las industrias del entertainment y cuando uno está en el entertainment uno lo piensa, no critica porque uno está en el placer de la distracción perpetuo con la publicidad, la tele, etc. Yo no pienso así. No es en términos teóricos. Yo observo que, a bien desigar, bajo muchos aspectos, ya no hay ningún espacio de la vida que escapa a la crítica. Lo que desaparece es la crítica absoluta. Porque creo que la gente ya no cree en ella. La idea de la crítica radical, revolucionaria, como hubiéramos dicho antes. La crítica absoluta de la democracia, del liberalismo. Todavía hay, pero... No es esta a la que soy sensible. Miren la multiplicación de las asociaciones. Y estas asociaciones critican muchos aspectos que les atañen en el mundo. La crítica, por ejemplo, de todos los grupos que tienen de tipo ecológico. Vean hoy en todas las preguntas importantes respecto a la procreación. La gente no está de acuerdo. ¿Qué hacemos con el matrimonio gay? Las cárceles. La droga. La droga. Yo creo que la sociedad de consumo y de hiperconsumo a entrenar una individualización de comportamientos, bien entendu. Conllevó una individualización de los comportamientos, pero también una multiplicación de los puntos de vista críticos. No críticos en el sentido antiguo, es cierto. Pero eso no quiere decir que para las personas o que las personas aceptan las cosas. Son perfectamente capaces de hacer críticas. Tienen una conciencia reflexiva. Mucho más fuerte que antes, según yo. Porque antes, para muchas preguntas, eran las iglesias, las autoridades tradicionales que respondían a estas cuestiones de fondo. Hoy, somos sociedades individualizadas. Si las personas no están de acuerdo, en Europa hay una gran pregunta, pero tal vez ustedes la tengan, la laicidad. ¿Qué se hace? ¿Cómo pensar una sociedad laica frente a las reivindicaciones religiosas de poblaciones islámicas, por ejemplo? Yo observo que la gente no está de acuerdo. Hay versiones diferentes. Yo creo que tenemos una visión un poco despectiva hacia la gente. Es el trabajo de los intelectuales. Los intelectuales siempre piensan que la gente es idiota. Y que ellos sí piensan. Y los otros son los tontos, los manipulan. No es que ellos sean abrutidos, no es que ellos son los tontos, pero bueno, es como eso. Porque fueron tan seducidos por el consumo que ya no pueden pensar. Y es muy notorio, por ejemplo, oía el otro día, en el carro, puse un programa, había un intelectual francés muy conocido, ah, el consumo, la gente, compran lo que sea. Pero ¿dónde vio él eso? Es totalmente falso. Es totalmente falso creer que la gente mira la publicidad y compran. Esa es una visión de intelectual. Así no funciona. C'est siempre los otros que se son manipulados. Siempre son los otros que se son manipulados. Nunca soy yo. Ah, qué casualidad. Entonces cuando uno dice que usted vio una publicidad y entonces se precipita a comprarlo. Ah, no, yo no. Pero no, los demás no son más idiotas que usted. No es cierto que así sucede. La publicidad, que es el ejemplo paradigmático, la publicidad propone. Pero no tiene todos los poderes. Es totalmente falso. Hay un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, no le gusta el calor. Y si le ponen publicidades para irse a Polinesia, en las playas donde hay 40 grados, aunque todo el día le pongan esas publicidades, nunca va ir a Polinesia. Porque no le gusta esto. La publicidad no lo hará cambiar. ¿No la hará cambiar? Si usted da malas playas, entonces sí. Ah, mira, esto lo conozco. Sí, pero es porque... Porque la publicidad es mejor, pero no es la publicidad la que lo hace consumir o ir a tal o cual playa. Es porque a usted le gusta ir a la playa. Si no le gusta ir a la playa, si no le gusta el whisky, puede ver 50 publicidades de whisky, nunca va a comprar whisky. O la acheteré una vez. O tal vez una vez, pero no hubo dos. No creo en eso. Y cada vez menos. Porque ahora la gente compara, discute, etc. Hay una visión, creo yo, apocalíptica de eso. La idea que la sociedad de consumo impide el pensar. Yo no lo veo así. Yo veo que les tas de gens, y d'ailleurs, la gente cada vez está menos de acuerdo sobre casi todo. Eso produce ansiedad y muchos problemas. Las certezas. Y no estoy seguro que los intelectuales contesten mejor que los demás. No, de todo. Para nada. Tal vez den mejor ciertos problemas, pero las respuestas... Incluso creo que bajo muchos aspectos, la sociedad de masa, de la imagen... El mundo de la moda generalizada, el mundo de la moda generalizada contribuyó a esto. Porque abrió. Él da respuestas estereotipadas, es cierto. Con un poco de fetichismo del consumo. Pero donde había antes respuestas estereotipadas, fijadas sobre todo por autoridades colectivas, hoy la gente decide de su propia vida, piensan cómo concebir su propia vida. Y por eso hay muchas decepciones. Que las personas no están satisfechas de su vida porque ven muy bien qué podrían tener y que no pueden tener lo que quisieran tener. La idea que el consumo es una masificación de los comportamientos y que impide pensar... Eso no lo creo. No lo creo para nada. La iglesia lo impedía mucho más. Lamento decirlo. Porque la iglesia decía la verdad. El sacerdote decía lo absoluto. La televisión, no. La televisión, no. Uno ve todo y lo contrario. Eso no significa que las personas se vuelvan con reflexiones filosóficas. Con reflexiones filosóficas, eso es otra cosa. Pero eso sacude las certezas institucionales. Y pienso también que... que cualquiera que sean las formas de violencia que se desarrollan, más bien veo en el universo del consumo algo que favorece la tolerancia más que lo contrario. Cuando vemos lo que era la violencia política en el siglo XIX, o como se ve en Pakistán o en India, una manifestación y son 100 muertos. Ya no hay muertes hoy. Eso no es... Eso tiene importancia. Hay otras formas de violencia, la criminalidad. No es de todo negligible. Tampoco cuenta para nada, pero... La violencia política, por ejemplo, es una idea que perdió su legitimidad. Queremos alternancias legales. Ya no hay golpes de Estado. Los países que entraron al ciclo del consumo son países en donde la violencia política fue excluida. Es algo que no deja de ser bueno. Hay una forma de reflexión democrática que se hace al respecto. Creo que a través de los blogs, a través de Internet, las personas intercambian. Entonces, para responder a su pregunta, que remite a la gran pregunta de Kant y de las luces, que definían las luces. Con eso, debes volverte mayor. La mayoridad, es de pensar por sí mismo. Aquí, el universo de la diversión y del consumo, produce las dos cosas. El produce un universo que no favorece, porque es la diversión. Pero, por otro lado, de una manera subterránea, mezcla las referencias estables y los absolutos. Y cuando ya no hay respuestas definitivas, la gente busca, como pueden. Pero ahí están los filósofos. Son iguales que los demás. Los filósofos no tienen las verdades reveladas. Y entonces, yo no estoy pesimista en este plan. Pesimista al respecto. Tenemos mucho de qué preocuparnos para muchas otras preguntas. El porvenir, el planeta, el trabajo. Aquí hay reales preguntas. Pero hay que dejar de asustarnos con la idea de que una civilización del consumo y de la diversión hubiera transformado a los individuos en público incapaz de pensar. Los problemas no están ahí. Y cuando veo en Europa los jóvenes que no tienen trabajo están perfectamente conscientes y saben que hay un verdadero problema ahí. El problema no es que no piensen, es que no tienen trabajo. Ahí están los verdaderos problemas. Pero no hay que creer que la gente no está consciente de esto. Hola, mi nombre es Sonia López. Soy soy estudiante de doctorado y yo tengo dos preguntas. La primera es con respecto a si es necesario y es posible legislar sobre la web, sobre la pantalla global. Porque si bien es cierto que hay cosas positivas, como la democratización de la cultura y todo esto que ha venido hablando estos días, también está el lado negativo. Las páginas pornográficas, el trata de blanca, el poder imprimir una pistola y armarla para tu propia seguridad como pasa en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con… es necesario y es posible o va a pasar, como lo decía Adam Smith, se va a autorregular el mercado? Este… ¿Es posible o no? Y si es posible, ¿de qué manera? Y la segunda pregunta tiene que ver con respecto a la vida política. ¿Va a cambiar la vida política? Sobre todo pensando en que la comunicación política también se ha venido modificando debido al uso de la pantalla, de las redes sociales, de los twitters, de todo esto, de la supremacía de la imagen sobre el discurso político. ¿También va a cambiar la vida pública? Esas son mis dos preguntas. Gracias. La frase de Adam Smith lo sacudieron. Desde la crisis de los subprimes vimos que el mercado no se autorregula. Es muy eficaz, pero vemos que la crisis de los subprimes es la crisis del desregulamiento. El Estado se retiró, no había control, no había reglas para los créditos y eso explotó en todos los sentidos. Estuvimos al borde del abismo. Pienso que toda religión, por principio, me parece mal. Yo soy un liberal. En el sentido de Montesquieu. Es decir, yo pienso que todo poder debe tener un contrapeso. Porque si no, como lo decía Montesquieu, la pente es ir cada vez más lejos. El abuso es inevitable y no creo en las soluciones únicas. No hay un principio capaz de resolver todos los problemas. El mercado tiene sus méritos, méritos formidables en la esfera económica, pero también hay lugar para el Estado. El problema es cómo, pero bueno, no soy un experto, pero una sociedad no es simplemente la vida económica. Los liberales dicen a menudo que todo es economía. La vida sexual es un mercado. Tengo dinero, entonces puedo tener una mujer guapa, no soy muy guapa, muy guapo, estoy viejo, pero es el mercado. Ni producto no gusta. Y que el mercado, el mercado, solo lleva al desastre. Y que sin ser un intervencionista o un colectivista, vimos los resultados espantosos de esto. Y no hay que eliminar el principio de la legitimidad, incluso de la necesidad, de una intervención por el poder público. En términos generales, su pregunta es, con respecto a la web. Como saben, es posible. En China, por ejemplo, hay una... En su software, tan pronto como pone la palabra democracia, pop. Nosotros somos liberales, estamos a favor de ir lo más lejos posible en la libertad. Pero también lo sabemos, la libertad, en el espacio público, La libertad se separa donde empieza la de los demás. No veo por qué, en el espacio público, este principio no se tendría que aplicar. ¿Acaso dejar una libertad total? La posibilidad de la difamación, del injurio en el web. Porque lo aceptamos en el web y no lo aceptamos en la prensa escrita, por ejemplo. Hay reglas, hay leyes, deben ser las mismas, porque si no, estamos en la jungla total. Bueno, el problema es hasta dónde, aquí no tengo respuesta. Bueno, hay acuerdos, por ejemplo, los sitios pornográficos, pedofílicos en todo caso. Por lo menos pedofílicos, la pornografía, eso se puede discutir. Y aquí regresaré, porque es un problema interesante. La pornografía y la prostitución. Hay un acuerdo, no hay libertad, en todo caso, en el plan legal, para los sitios de pedofilia. Después, es la responsabilidad del Estado ver hasta dónde se puede ir. Y es el problema de la democracia hoy, que es el problema de los límites. O es que, y ya no tenemos respuestas fijas, bueno, hay leyes que se aplican. El problema es que el web es mundial, cuando las leyes son nacionales. Entonces, yo pienso que ya nos hemos puesto de acuerdo en cierto número de cosas. Pero va a ser muy difícil, porque el web no es un espacio nacional. La segunda pregunta, sí. El web transformó la vida política. Los líderes políticos y los partidos ya lo entendieron. La campaña de Obama fue en gran parte, su éxito no viene del web, pero explotaron esto a través de los sitios. Hay una comunicación política que pasa a través de los sitios. Y, 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 y es posible que en el porvenir, el web contribuya a una revitalización de cierta forma de vida democrática. Pero tal vez que no hay que ir demasiado lejos en las esperanzas utópicas. En disant que, bueno, que esto va a traer la solución definitiva al principio de la democracia, es el poder del pueblo por el pueblo. En el web, todo el mundo puede participar inmediatamente, en democracia directa. Cada quien podía votar permanentemente, de manera directa, sin mediación. No sé. Hay riesgos. La transparencia total. Se critican mucho los partidos políticos hoy. Por muchas razones. Pero yo pienso que la democracia necesita una mediación. Necesita partidos políticos que iluminen la opinión. Se necesitan instancias que presenten los problemas. Es lo mismo para la prensa. Si no está la prensa, una prensa intermediaire. ¿Qué es lo que van a buscar la gente en el web? Lo que van a buscar la gente en el web? Lo que van a buscar la última quita de Madonna. Lo del último clip de Madonna. O la última Fashion Week. O la última Fashion Week. Es normal. Es normal. Necesitamos cosas que nos saquen de nuestro propio universo. Necesitamos mediadores. Todos los profesores. como los profesores entre el web y la familia si no hay profesores que quedan pues están los amigos pero no basta hay gente que nos hace conocer cosas que espontáneamente no conoceríamos y ya hemos notado eso la gente va sobre los sitios que se les parece no es una buena tendencia el mérito de la prensa inscrita era eso comprar un periódico y hay páginas cosas que uno espontáneamente no hubiera leído porque no es el mundo de uno no lo conoce y descubre uno cosas eso es lo positivo y lo maravilloso de la prensa lo puede abrir a uno pero si no hay intermediarios es un empobrecimiento puede haber en esta suerte de religión de la transparencia de ausencia de mediación algo que es negativo por eso hay que defender la prensa necesitamos de un espacio crítico para la apertura de la vida necesitamos la prensa y los partidos políticos que iluminan después la gente se posiciona y escoge pero no podemos decir pedir a las personas que espontáneamente tengan una opinión sobre todo no es posible hay que tener varias opiniones ofrecerles varias opciones y después las personas van a me parece evidente que el web va permitir nuevas formas de comunicación y de información política pero las instituciones más tradicionales más clásicas como los partidos y como la prensa me parece que son cosas que hay que mantener por la razón fundamental que es la razón de la mediación la transparencia la transparencia total puede ser horrible hubo varios casos hay un derecho al secreto todo no debe decirse así sin límites y la idea que plus es transparent es algo mejor y que es forcesamente bien todo lo que revela todo lo que permite ver ahí entramos en un en algo muy peligroso ustedes vieron es un poco nota roja pero la gente con las celulares que revelan escenas de la vida privada de adolescentes que luego no soportan que su vida privada sea revelada públicamente es una noticia pero es un drama para los jóvenes y las familias la transparencia absoluta es una forma de no es un progreso per se si no hay un mínimo de control no hay que caer en la religión de la transparencia ahí también se necesitan algunos límites y las no hay que no hay que en la religión no hay que Gracias por ver el video.